La vuelta entera con la copa vamos a dar Mirá que color El rosa y el negro te quedan pintados Que bien te quedó Tenemos el mejor Tenemos el Mesías acá en la Florida Y fíjate vos ¿Cómo olvidar la noche que me enteré? Cuando anunciaban que traían a Leone Las otras hinchadas temblaban de mierda Tenemos a Messi, hay que poner huevo Yo quiero ver a Leone La copa libre traer Vamos, y vamos Tenemos el Mesías acá en la Florida La vuelta entera con la copa vamos a dar Y vamos, Messi, que tenemos que ganar